es el gobierno, el Estado somos todos, la sociedad y el gobierno y verdaderamente en los retos del Estado sí tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto, es decir, llamarnos sociedad, gobierno, medios de comunicación, instituciones educativas para poder lograr el objetivo común que todos tenemos. El Estado nace pues para vivir en sociedad, para que nos llevemos mejor, incluso quienes lo crearon le llamaban el contrato social, porque es un contrato en donde las partes acordamos respetar el derecho de los otros para vivir mejor. Ese es el propósito de los gobiernos, es el propósito de las sociedades y en ese sentido pues sí compartirles que la Comisión Estatal a 30 años pues está haciendo un gran esfuerzo, pero requiere de la participación de la sociedad y de que todos comprendamos que lo principal es respetarnos, respetar el derecho de todos, respetar la libertad de pensamiento, el libre desarrollo de la personalidad, respetar las decisiones de las personas, la elección en determinadas situaciones y que el Estado debe desarrollar sus políticas públicas poniendo al ser humano en el centro. ¿Qué quiere decir? Que no tampoco vamos a desarrollar una política individual, sino que sí se debe privilegiar aquellos derechos donde más se protejan a mayor número de personas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente, o sea, es paradójico, a veces los derechos humanos están en contraposición de ciertos grupos o de ciertas personas y entonces bueno, aquí es donde entra una interpretación y en este sentido hay mucho, es mucho lo que se está desarrollando actualmente en los derechos humanos. Entonces, invitarlos a que todos sobre todo hagamos un esfuerzo del respeto, de la tolerancia a todos los derechos de todas y todos. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, como lo comentaba, es el que desarrolla las políticas, un plan estatal de desarrollo en el cual, bueno, están las estrategias de esta administración pública y también un plan estratégico a 20 años y en ese proceso administrativo, administrar es como la casa, como la casa de nosotros, es decir, los vamos a gastar y priorizarlos. De eso se trata el plan, porque la verdad es que los recursos siempre van a ser insuficientes. ¡Gracias!